Los amores que he tenido Pasa el tiempo y yo los vuelvo a recordar Son momentos que he vivido Situaciones imposibles de olvidar Emociones que sentí Porque siempre yo al amor le dije sí Mis amores, yo lo sé Son amores que jamás olvidaré No me pregunten cuál ha sido mejor A todas ellas me entregué un corazón No me pregunten con quién fui más feliz No se los voy a decir No se los puedo decir No me pregunten cuál ha sido mejor Es imposible comparar tanto amor Pues todas ellas fueron algo especial Y fuimos tal para cual Y fuimos tal para cual Los amores que he tenido Han llenado de alegría mi vivir Son recuerdos, son historias Sentimientos tan bonitos de asumir No se los voy a decir No se niega una pasión Cuando está comprometido el corazón Mis amores, mis amores, yo lo sé Son amores que jamás olvidaré No me pregunten cuál ha sido mejor No me pregunten cuál ha sido mejor A todas ellas me entregué un corazón No me pregunten con quién fui más feliz No se los voy a decir No se los puedo decir No me pregunten cuál ha sido mejor No me pregunten cuál ha sido mejor Que es imposible comparar tanto amor Pues todas ellas fueron algo especial Y fuimos tal para cual Y fuimos tal para cual No me pregunten cuál ha sido mejor A todas ellas me entregué el corazón No me pregunten con quién fui más feliz No se los voy a decir No se los puedo decir No me pregunten cuál ha sido mejor Que es imposible comparar tanto amor No me pregunten cuál ha sido mejor Gracias.